¡Gracias por ver el video! Bienvenidos a un capítulo más de Crónicas de lo Cotidiano. Continuando con nuestros temas sobre los barrios, hablaremos un poco del barrio de San Marcos, con sus calles, su templo, su jardín y su ambiente todo, que dieron origen a una de las ferias más importantes de México, la Feria de San Marcos. Acompáñenme a recorrer el barrio de San Marcos. Aguascalientes. Siempre va a estar ligado a ese apacible rincón lugareño, tan rico en tradiciones y leyendas. El barrio de San Marcos. Con su templo y jardín de balaustrada y amplias puertas con columnas de cantera rematadas con res y aforja, donde el tiempo ha dejado su marca, con sus senderos húmedos y arbolados, todos olorosos a flores, donde todos los habitantes de Aguascalientes han pasado algún instante de su vida. Este jardín tan precioso del que tanto se habla, hubo épocas en que estuvo convertido en una floresta, fue verdaderamente una parte selvática de la ciudad, con árboles, con plantas, con flores, infinitamente llamativo a todas luces. Había una fuente en la esquina de M. Ponce, de la fuente de los azulejos. Había un monumento viniendo de Carrillo Puerto, ahora de Veneciano Carranza, de Don Pepe Nava. Eran dos monumentos que teníamos aquí. Y había un libro, la historia del jardín de San Marcos, en la esquina de Jesús Contreras, y pues así desplanado del jardín de San Marcos. Tenía puertas de madera en aquellos años, y una puerta aquí, y sus bancas no eran metálicas como son hoy, eran de madera, eran de madera así como cunita, y otras eran nomás las rejas, así las tablas, así como cualquier banca, sí. El jardín, pues era su kiosco, muy bonito. Tenía sus baños al centro, ahí baños aquí, donde cuidaba el velador que había aquí. Había baños aquí para la gente que venía al jardín. Su follaje era bonito, veía mucho huele de noche. Entraba uno al jardín y se olía el aroma bonito. De un prado a otro no veíamos la gente porque era completamente follaje, estaba tremendo. Árboles frondosos, frondosos, muy grandes. Entraba muy poco rayo de sol aquí al jardín. Muy bonito nuestro jardín. Siempre con su balaustrada, la cual tiene una antigüedad de muchos años, la balaustrada. Y lo hace el principal jardín de su feria, de su feria de San Marcos, de toda la República. Barrio del templo dedicado al evangelista San Marcos. El de la pluma y el león. Y de ese viejo y joven parque. Del kiosco y bancas de fierro. Lugar de exploraciones infantiles en busca de senderos desconocidos y de las primeras aventuras amorosas de la juventud. El jardín de los poetas y escritores. De todas las épocas. Donde encuentran a su paciente maestro que siempre los ha guiado por el sendero de la pluma y el papel. Mientras caminan por sus agradables avenidas en busca de la inspiración. Es el mismo jardín de los umbrales de la edad. Cuando se piensa en volver al ser interior. El amigo fiel que nunca traiciona. Los senderos del jardín de San Marcos se convierten en un santuario de paz. Ideal para pasar momentos de tranquilidad y de reflexión. Por el tiempo ya transcurrido y lo incierto del futuro. Ningún habitante de nuestra ciudad. Ha dejado de pasar algún instante de su vida en su templo de tranquilidad monacal. Y en su agradable y apacible jardín. Origen de uno de los barrios más tradicionales de la ciudad. San Marcos. El de la verbena de abril. Silencios señores. Y entrenle a la partida. Llámenla corredores. Sacadejas. Antes la mujer, el hombre, venía con sus zapatos bien boleados, bien limpiecitos, con su camisa bien planchadita. Y la mujer no se diga. Teníamos que salir con vestido nuevo. Todos con vestido nuevo. Pero empezaba ahí en Manuel M. Ponce. Y empezaban aquí todos los tapancos del señor Carrera. Luego de los tapancos, seguía aquí todo lo de Doña Petra. Los restaurantes y todo. Y otro del señor Negrete, me parece. Ponía otro restaurante por acá. Uno de unas granitas. Y aquí el jardín era una hermosura. Andábamos todos dando vueltas. Y nos aventaban serpentinas. Primero parejas, luego que se hacían muchos pedacitos. Y luego después nos regalaban, los muchachos nos regalaban ramos de flores. Una vez me regalaron uno tan grande que me tuve que ir. Porque dijeron, esta los vende, yo creo. Grande, grande, grande. Un ramo de claveles preciosísimo. Era lo de la música en el centro del jardín. Las mañanitas. Lo mismo que ahorita. Y en la noche la... La serenata. La serenata. Y dar vueltas. Dar vueltas al jardín. Los hombres para un lado y las mujeres encontrándose. Dándose flores y... A vuelta y vuelta en el jardín. Y luego había el encuentro de hombres y mujeres en sentido contrario. Pues para... O sea, sí, para cortejar a la mujer. Tanto uno como otro, ¿verdad? Ese era lo bonito. Y ofrecerle flores. Que era lo bonito. El respeto, el cariño, el amor con que se hacían las cosas. Con sus plazas de toros, su jugada, sus palenques de gallos, tapancos y salones de baile. Las terrasas eran muy... Era... Empezaba aquí desde la esquina del Teiboli. Con carpas. Carpas que eran cantinas. Todo esto hasta la puerta del jardín. De la puerta del jardín al terminar el jardín. Era el famoso tampanco de las Américas. De la familia Carrera. Ahí se hacían... Pues ahí se hacían matines en la melodía. Había... Venían artistas. Desde Pedro Infante, Pedro Vargas. Muchas veces llegaban a venir aquí a la terraza. Y en las noches era el baile. Que venían las mejores orquestas también de nuestro México. Pablo Beltrán Ruiz. Carlos Campos. Barrio que nace a principios del siglo XVII. Al poniente de la ciudad. Como un pequeño pueblo de habitantes de origen indígena dedicados a la horticultura, la explotación de viñas y árboles frutales. En lo que se conocería como pueblo nuevo de indios de San Marcos. Es entonces cuando surge su primera inquietud por construir una modesta capilla para celebrar sus oficios religiosos. Que posteriormente se convirtió en el templo dedicado al evangelista San Marcos, que adoptaron como el santo patrono del pueblo. A mediados del siglo XIX surge su jardín, como un deseo por parte de las autoridades en proporcionar un paseo para el esparcimiento de los pobladores y para el engrandecimiento de la ciudad de Aguascalientes. De esta forma nace el jardín con su balaustrada concluida en el año de 1847, con lo que el pequeño pueblo de San Marcos adquirió ese toque tan especial que lo hace único ante propios y extraños, convirtiéndose en el punto principal del barrio. Bueno, la que yo sé es del alcalde Condei, que ese era un monte, nomás una arboleda, baldío. Se le ocurrió a él hacer el jardín. Entonces llamó a los ricos de aquí de Aguascalientes. Entonces, entre ellos los Morcín y muchos de los ricos, y a don Antonio Morcín le dijo, usted va a dar la cantera de aquí, la asciende en la cantera, usted a otro, y usted va a pagar la sacada, usted va a pagar la acarreo. Y luego salieron y le dice, está loco, y se salió un balazo, ¿qué nos dijo que está loco? Y ya nadie, no sé sé yo si lo golpeó o no más, no más, lo asustó. Lo asustó. Y ya de ahí entonces ya todos hicieron, cooperaron varios ricos para hacer, traer la cantera y una escuela de artes y oficios, ellos se encargaron de hacer el proyecto y trabajar la cantera. Todo fue gratis, todo, todo, no gastó ni un centavo, porque fue con cooperación de varios. Y así se logró este bonito jardín, que es muy bonito, único. Por esos años, la mayoría de los terrenos estaban poblados por huertas. Posteriormente aparecen algunas construcciones en las calles ubicadas en las inmediaciones del jardín, como la de Ebe, la Flora y la de Juno, donde posteriormente algunas familias acomodadas construyeron algunas fincas más lujosas, teniendo como límite la entonces estrecha y polvorienta calle de Llanes, con algunos establos en su trayecto que desembocaba en el arroyo. La calle de Llanes era una calle muy angostita, tenía, constaba de dos cuadras. De aquí, de M. Ponce a Nieto, era una calle parejita. Llegando a Nieto, había un ombligo, donde había una tienda, que hacía un ombligo allí, y hacía un callejóncito. Eran como 10, 15 metros, da una vueltecita y agarraba la calle pareja. Esa era la calle de Llanes. Frente al casino de la feria, había... ¿El Tivoli? Frente al Tivoli, en aquí de Sáenz era el Tivoli. Era la esquina, que era una finca que usó el padre Cuellar como un cinito. Daba cine a los niños después del catecismo. Barrio de San Marcos De Toros y Toreros Donde a mediados del siglo XIX surge la primer plaza de toros formal en nuestra ciudad. La plaza del Buen Gusto de la Calle de Flora, propiedad del señor Jesús López. Donde se presentaron el torero Charro Ponciano Díaz y el español Bernardo Gaviño. Plaza que marcó su decadencia con la construcción de la plaza de toros San Marcos, que el señor José Dosamantes construyó en un tiempo récord de 48 días en la calle de la Democracia. Inaugurada el 24 de abril de 1896 con un cartel encabezado por el matador de toros español, Juan Jiménez, el esijano. Y con toros de la ganadería de Venadero. Plaza donde posteriormente se presentaron el maestro Rodolfo Gaona y el español Ignacio Sánchez Mejías. Barrio de San Marcos del siglo XIX. Con su jugada y palenques por la calle de Ebe, el recreo de Antonio Partida y la primavera del señor Juan Dávalos, propietario de la hacienda de Peñuelas y posteriormente de su hijo Romualdo Dávalos, medio hermano del bandolero Juan Chávez. Jugada donde corrieron grandes fortunas. Palenques de robustas cantadoras y arriesgados galleros de leyenda como don Zabás Lozoya, que según el poeta Reyes Ruiz, desbancaba la partida. El Tívoli era el 90% de la cuadra, era el Tívoli. Enseguida había una casa chiquita de dos pisos, y enseguida en la esquina que era un sastre que vivía allí. Y luego, el casino, ¿qué era el casino? Era el casino, era una finca muy grande, antigua, que tenía varios salones, tanto al lado izquierdo como al lado derecho, y un patio muy grande a la entrada. Y enseguida en frente del casino estaba lo que era el bar, y en la planta alta era el juego del bacará. Había un callejóncito que daba hacia el salón de las palmas, entrando de frente, y al lado izquierdo era la entrada a lo que era el palenque de la feria. Del Tívoli de principios del siglo XX, de sus gruesos muros de adobe por las calles de Ebe y Yáñez, con sus mesas de juego, su palenque y su salón de baile Las Palmas, donde un abril del 62 se presentó la tragedia, y demolido a principios de los años 70, para construir el casino de la feria inaugurado en 1974. El palenque era una finca, digamos, techada, con estructura de lámina, con gradería de barro, me imagino que no quería hacer ese barro, y borrada con material, ya con escalones formados de material, su anillo, al fondo, estaba así en el bar, al fondo, un salón grande que había al fondo, y después, ahí era el bar, y ahí se vestían los artistas, pasaría el elenco artístico ahí, ya después cambió el tema, cambió todo, llegó el doctor Miguel Jiménez, tumbaron la finca, y hoy se llama el casino de la feria. Salones de baile de postín, en temporada de feria, como Las Palmas dentro del Tívoli, el patio de Don Silvano de la Torre, el Centro Social Los Globos del señor Rafael Mirabal, inaugurado en abril del 60, con la orquesta de Mariano Mercerón, en el predio de la desaparecida Plaza de Toros del Buen Gusto. A su costado, un lugar de mucho abolengo, posada faroles de Don José García Pepeillo, de los empresarios que le daban vida a la verbena abrileña. La parte de abajo, pegada a la música, eran las pistas, las mesas de pistas, y otros más baratos, estaban en mesas en el segundo piso, ellos no bajaban a bailar. Sus muy recordadas terrazas, lugares de riguroso traje y vestido largo. Para entrar un tapanco había que llevar, ir de corbata y todo. No entraba cualquiera, no entraba la plebe. Tenía que ser ya de corbata. De gran tradición, durante la Feria de San Marcos, como las Américas del señor José García, que ocupaba gran parte del lado sur del jardín, por la calle de Manuel M. Ponce, donde se presentaban las mejores orquestas. Sin faltar el atractivo para los más pequeños, los juegos mecánicos de don José García Baladez, ubicados en la plazuela de San Marcos. Los mejores mecánicos, a un principio, estaban aquí en la pura puerta, en frente del jardín del templo. Todos los juegos eran de aquí de Jesús Contreras hasta la calle de Los Ángeles. Eran los juegos. Y aquí en frente al templo, yo cuando era niña nos juntábamos y nos dábamos vuelta en Casa de la Risa, que daba vuelta, yo creía que era que de veras se volteaba uno o no, nomás el señor le daba así a las bancas y era una caja que daba vuelta y luego los volantines, la rueda de la fortuna. No, no, era un amor. Llegaba uno aquí y era para divertirse. A las tres de la mañana, en abril es cosa sana. Vamos a quedar ahí, claro cielo, tierra buena y buena... Muy cerca, la carpa de la lotería con granos de maíz del señor Ausencio Dávalos. La cifa del coco, ¿no? Esa era la coco, y pues lo demás, los regalos de la tabla llena, lo que es el diagonario horizontal de la rifa de la lotería, lo que daban los vasitos, la jarrita del agua, es lo que daban entonces, en aquellos años. Empezaban el jardín San Marcos con su fuente, que empezando el primer día, el mes de abril, venía en aquella banda municipal a tocar las mañanitas. Después se impuso el patronato de la feria, en que cada esquina había un grupo musical que venía a tocar y se alternaban todos. Y en la mañana había, los domingos en especial, era el famoso paseo del concurso del rebozo, muy bonito, que las damas todo el año hacían su vestido para venir a concursar al día del rebozo, que era una cosa muy bonita, que hacían su propio vestido las mujeres para venir a concursar. Y aquí era un paseo tan bonito en los domingos, porque era el día del concurso. Seco se está de fiesta por la presencia de usted, la feria de más renombre se la ofrece a su merced. Aguas calientes lo espera, es muy fácil de llegar, en el centro de esta tierra hallará un bello lugar. Aguas calientes lo espera, es muy fácil de llegar, en el centro de esta tierra hallará un bello lugar. Durante varios siglos, San Marcos fue considerado como un pueblo, y su principal ruta de acceso a la ciudad de Aguas Calientes era la calle que se llamó de San Sebastián. Del Templo de la Merced tomó su siguiente nombre, De la Merced. Posteriormente se conoció como de Isabel la Católica y Carrillo Puerto, hasta llegar a la actual de Venustiano Carranza. Desde la parte posterior de la parroquia, la hoy Catedral, a lo largo de la calle La Merced se destacaban la Torre del Templo y la mancha verde de la arboleda del Jardín del Pueblo de San Marcos, entre una gran cantidad de huertas que eran regadas por las acequias que corrían por la ciudad. Huertas que fueron sustituidas por construcciones originalmente modestas que dieron forma a la calle de La Merced. Con el tiempo, el templo y su jardín de balaustrada de cantera se convirtieron en símbolo del barrio y posteriormente de la ciudad. De un barrio que en su origen era un modesto pueblo de habitantes indígenas que se fue transformando, sobre todo a mediados del siglo XIX, cuando con gran visión mercantil unieron la feria comercial que se celebraba durante el mes de noviembre en el Parian, con la que se celebraba en el pueblito el mes de abril en honor a su santo patrono San Marcos. Esta unión vino a alterar en gran medida su fisonomía con la incorporación de nuevas instalaciones para la celebración de la feria y la construcción de fincas de familias acomodadas que le dieron un toque característico al barrio. Sin embargo, durante gran parte del siglo XX, algunas personas seguían llamando al barrio de San Marcos el pueblito. A pesar de que ya era considerado como un barrio más de la ciudad de Aguascalientes. Es así como les hemos presentado un capítulo más de Crónicas de lo Cotidiano. Para la próxima semana seguiremos con la alegría de la Feria de San Marcos, con sus tapancos, sus terrazas, sus salones de baile y su ambiente todo. Soy José Ciro Baez, los espero la próxima semana en un capítulo más de Crónicas de lo Cotidiano. Con aquella mi novia tan bella celebrando en el quieto jardín intercambio de rosas y besos nunca viviré ya lejos de estas aguas claras de estos intercambio de rosas y besos nunca viviré ya lejos de estas aguas claras de estos esta fue una producción de Aguascalientes TV de esta aguas claras de estas aguas claras los son de este de esta aguas claras